Esta obra tiene que ver con que esta calle, la calle Patagonia, era el tránsito obligado cuando cerramos el puente de Talar para reparar. Entonces esta calle, producto del tránsito de camiones pesados y de distintos vehículos, se rompió y ahora la estamos arreglando, la vamos a hacer de hormigón, con cordones, mejorando el aspecto también del barrio. Se trata de la calle Patagonia por un lado y de la calle Quito por el otro, que son las dos calles que se deterioraron producto de este tránsito precario que había tras el corte del puente de Talar. La calle Patagonia comunica la localidad de Talar con la localidad de Pacheco, a través del túnel que tenemos, que se hizo el túnel de Mateo, y eso de alguna manera seguir facilitando el tránsito vehicular para todos los vecinos.